... Policías y socorristas se dedicaron minuto a minuto a evitar una nueva emergencia y su prioridad era la de habilitar la vía que permaneció por más de 10 horas bloqueada por los vehículos incinerados. Evacuar los vehículos que aún permanecen aquí en el lugar y que necesitamos movilizar para garantizar que el tráfico vehicular nos pueda circular en los dos sentidos. Con volquetas y retroexcavadoras, poco a poco las tractomulas eran movidas a un lado de la carretera. Bañó la noche y al estar más despejada la vía, la circulación de carros se hizo más rápida. Son las 9 de la noche, a su cerca de una hora fue habilitada este paso exactamente en el sitio donde ocurrió el accidente y se calcula que en este tiempo han subido por este sector cerca de 10.000 vehículos. Familias que regresaban a sus hogares luego de descansar durante el puente festivo pero que estaban exhaustos por la espera de más de 10 horas en el trancón celebraron la apertura de la vía. Sí, gracias a Dios ya podemos pasar y llegar a la espera. Horrible. Pero gracias a Dios, pasa. Ya con la vía abierta es un poco lenta por la cantidad de caminos que hay. Pero rinde, rinde, rinde. Durante toda la noche el tráfico fluyó, pero a paso restringido a un carril y con espacios de media hora se permitía el ascenso y descenso al alto de la línea. Como veíamos en la nota, pues la mayoría de tráfico que ha recorrido este sector es tráfico pesado porque prácticamente ellos han estado dos días detenidos en las diferentes partes entre Ibagué y Armenia. Pero a esta hora, como ustedes pueden observar, el tráfico fluye normalmente por la vía que conduce al alto de la línea. Yo me despido del delfillo conocido, el alto del tigre, entre Ibagué y Cajamarca. Marjo y Trujillo.